Amigos míos, sean bienvenidos a Nuaxxot. Esta es la capital de un país que se llama Mauritania, en el Bajo Sahara. Un país de 4 millones de personas. Aquí en la capital hay un millón de habitantes. Un país que vive de la minería, del petróleo, del gas. Pero 0% vive del turismo. Creo que en este momento la ciudad de Nuaxxot tiene un turista que soy yo, que he venido a filmar una aventura para todos ustedes que comienza en este lugar. Bueno, que comienza en este mercado de aquí. Porque tenemos que encontrar un atuendo apropiado para lo que se viene en esta saga de videos en Mauritania. Acompañándome. Gracias. Ahora sí amigos, estamos preparados. Tenemos una hora para llegar a una estación de bus. Tomar un bus y ir a un pueblito que queda bien lejano dentro del Sahara. Para investigar unas minas que hay allá de hierro y tomar un tren. Este mercado es un festival de ropa usada. También ropa nueva. Aquí hay costureros. Aquí traen las telas y hacen estos vestidos típicos de Mauritania. Mauritania es un país muy representativo del desierto del Sahara. Como hace tanto calor, las vestimentas son claritas. Azules muy claros, blancos, para protegerse no solo de los rayos del sol, sino una vestimenta que también nos protege del frío de las grandes noches del Sahara. Después de negociar con varios comerciantes, por fin logré encontrar esta vestimenta a un precio decente. Estaban cobrando 50, 60 dólares por algo que al final terminé pagando 2 dolaritos. Un señor en la calle, muy amablemente, se ofreció a ayudarme a ponerme esto en la cabeza. Y aquí estamos, melveando por las calles, encontrándonos con la primera mezquita del lugar, ya que este pueblo es 100% musulmana. Amigos míos, la mezquita de la gente que no para de pitar. Miren esa ternura de semáforos. Aquí estamos, llegando amigos míos al centro, centro, centro de la ciudad, la capital de Mauritania. Esto allá al fondo es el parlamento Y estamos en una cosa que se llama la Plaza de la Libertad La Plaza de la Libertad Porque este fue el último país en el mundo En abolir la esclavitud Aquí se utilizaron esclavos hasta hace muy recientemente Y por eso después se constituyó esta plaza de aquí Con el parlamento que tenemos de fondo Para garantizarle los derechos humanos a los habitantes de este país Allá la gran bandera y la casa del presidente La casa presidencial Bienvenidos muchachos A este país Ay Dios mío, ¿en dónde carajos me he metido? A ver, llegamos al hotel donde me estoy quedando Este es el lindo hogar Edificio de ahí donde nos espera una bella cabra Amiga mía, ¿cómo estamos? ¿Cómo amanecemos? Llegó mi taxi muchachos El hombre Se ve que ha tenido una vida bastante dura por aquí en el desierto Es un Mercedes bastante estartalado Pero espero que nos lleve por lo menos hasta la estación de bus sin que se vare El señor viene con nosotros por alguna razón desconocida Muy conocida Aló Buongior 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 aquí y coge uno de estos bucecitos que se va para los pueblos y las veredas, aquí está la mercancía, aquí está la oficina donde compra los tiquetes, y seguramente este buce va para algún lugar. Esa es la estación de buses de aquí, y también tiene ahí como dentro para rezar, porque estamos en ramadán, también tiene su mezquita y todo el cuento por dentro, y esta es la tienda donde uno compra viveres para el camino. Buenas. Salud, güey. ¿Buta y dos, si tú puedes? Sí. Salud. ¿Vas a comprar dos como esta? Sí. Gracias. ¿Vas a comprar así de bananes? ¿Catro? ¿Vas a comprar cuatro? ¿Vas a comprar cuatro? Sí, como esta. Unas galletas de estas, en este paquetico negro. ¿Ese es de biscuit de chocolate este? Sí. Un paquet como esta, si tú puedes. Un sol. Un foie. Eso también, una coca-cola. Yo nunca tomo coca-cola, pero cuando tomo... Eso. Esto es cuatro. Y dos manzanas. ¿Se va? ¿Esa fue cuánto? De esta. ¿Esa? De esta. De esta. Fácil. No, menos cuatro euros, cinco euros, por todo ese mercado que me está llevando mi amigo, oiga. Hermano, muchas gracias. Muchas gracias por tu. Gracias. Hermosa. Esto pues, algunos viveres, alguna situación. Ahí nos espera el bus. Vamos a darle. Estas son las pintas de la gente aquí, las vestimentas que les decía al principio. Esta es la parte religiosa, donde está la mezquita. Usted no puede entrar ahí con zapatos, la gente deja los zapatos y las chancletas fuera. Ahí es el sitio de oración. Como estamos en Ramadame, es muy importante. Y todo esto es sitios para almacenar lo que se van a llevar en los buses hacia las ciudades aledañas, como en este momento aquí, que están cargando este bus que se va hacia el desierto, igual que nosotros. Creo que el mío es ese de ahí. O tal vez sea este de aquí, no estoy muy seguro, pero salgo en cinco minutos. Estamos esperando a que suban esta sandía. Y todo esto va para el mismo lugar. Ese es el bus que nos tocó tomar el día de hoy. Vamos a hacerle aquí un pequeño tour a la zona. Está repleto de cosas. Seis horitas. Seis horitas nada más. No le sale polvo, ¿no? Para nada. Vamos a darle. Sí, señor, siga. Eso, sígale metiendo vainas. Ah, gracias. ¿Vero? Ok. Sí, esto, conmigo. Ok, se va. Bueno, ahí quedé súper compacto. Aquí el mercadito, la maleta abajo. Esta será mi posición. Yo no me podré mover de esta posición por las próximas cinco a seis horas. Así que, pues nada. Bienvenidos a este autobús. Desean mi suerte. Vamos a darle. Aquí estamos en una parada técnica. Todas las afueras de las ciudades puro desierto y hay mezquitas. Entonces la gente del bus paró solo para venir aquí a rezar. Toda la gente se bajó. Están ahí arrodillados. Haciendo sus oraciones correspondientes. Vamos a solo una hora de recorrido. Esta es toda la parte trasera de las mezquitas. Es un desierto de botellas de plástico. ¡Uf! Un calor. Y todas las afueras de la ciudad son mini dunas, ¿no? Son pequeñas dunas. Estamos ya súper dentro del desierto del Sahara, ¿no? El desierto, con sus conchas de mar. Conchas de mar, lo que nos indica que aquí tal vez había una gran vida marítima. Veanlas. Todas son conchitas de mar. Vamos a ir al baño. Estos son los baños de aquí. Respira uno por la boca y vamos a darle. Allá se ve un poquito la luna. No sé si le alcanzan a pillar. Y estos son lugares donde uno hace paradas técnicas en el camino. Hay cabras. Hola, niña. ¿Cómo está la niña linda del hogar? ¿Quieres ir al baño? Sí. Bueno, pues primero, es por aquí donde está el señor allá entrando al fondo. Segundo, buena suerte. Hay que respirar por la boca. Pero yo creo que usted está acostumbrada a todo, ¿no? Para las que sea. No puedo poder hacer. ¿Qué tal el baño? Estuvo... ¿Qué vino? Otro nivel. Aguantada la respiración. Sí, sí. Has estado otro nivel. O sea, yo dejé la puerta abierta. Sí, no, yo también, imagínate. La puerta abierta. Y mira esto, esto de aquí, esto es una bebida hecha con la leche de las caras que están por aquí, como esa carita de ahí. ¿Ya lo probaste? No, yo quiero llegar bien a mi destino. Vamos tres horas. Esa es la primera parada y bueno, estamos en la mitad del camino. Faltan otras tres horas metiéndonos a todo lo largo del desierto del Sahara. Pero, solo quería mostrarles esta linda caída de sol. ¡Qué belleza! ¿Cómo se ve, ah? ¡Increíble! ¡Mauritania! ¿Qué va? 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 Listo, muchachos. Algunos víveres y nos fuimos. Ahí me están esperando en mi carruaje. ¡Chao, mi amor! ¡Cuidate! Aquí, vamos a tomar un taxi para ir a cualquier lugar, finalmente. Entonces, a 14 horas, puedes venir aquí. Ok. Prends el bus aquí. Tienes aquí. Prends el tren. ¿Y es suficiente? Sí. Sí. Ok. Entonces, nos vemos aquí a 14 horas, mañana. 14 horas, tu vienes aquí. C'est perfecto. ¿Puedes comprarme el billete de la reserva? ¿Puedes reservar? Sí. ¿Vas reservar dos lugares? No, a 20 horas. ¿Demán? ¿Es bien? Ok. 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 Aquí los restaurantes son así de por fuera, en el piso, hay unas mesitas ahí, para comer así de oro. De frites, de salat y de sauce. De frites y de salat. De sauce. Usted no tiene de sauce, solo de frites y de salat. De salat y de mi pulé. Con maonés. De sauce. De sauce. De sauce. Gracias. Pensione, merci beaucoup. Ah, es la voiture? C'est la voiture de l'hotel. La voiture de l'hotel? Oui, oui. Ah, ok. Je compré, je compré, merci. Salud. Je veux juste savoir si un hotel, est-ce très loin? Combien de minutes en voiture? Un minuto. Un minuto? Esta es una aventura de locos, amigos míos. Un minuto. Ah, es el hotel. Ah, es el hotel. Y bueno. Ah, por lo menos, llegamos con vida. vamos a ver el hotel que nos encontramos aquí en el camino ¿qué tal es? es este de aquí vamos vivos con lo importante está limpio vamos a ver ¿estás a la chambre? ok, es la misma cosa, ¿no? ok, sí, bien ¿y es cuánta noche aquí? ¿por qué pas la noche? sí, solo la noche porque vamos a tomar el tren mañana ok, vamos a se révejar vamos a tomar el transporte y eso es vamos a ir a la chambre ¿cuánta noche? solo la noche, solo 7 días sí, porque 7000 es el nuevo 700 700, sí, 700 es perfecto, ¿sabes? ¿es que hay de déjeuner o no? ¿es que hay de déjeuner? bueno, ahora estamos desigualdados porque no hay trabajo ahora bueno, para la cocina sí, para la cocina Mañana continuamos porque esta aventura hasta ahora comienza y está bien, bien interesante. ¿Se fue? Bueno, aquí encontramos este hotel, amigos míos. Perdón, este restaurante. Un restaurante que nos encontramos en el camino. Y... Muchas gracias. Merci beaucoup. Eh, la aventura del 1 al 10, ¿cómo vamos? Como en 200. Como en 200, me cae bien, me gusta, me gusta. Bueno, amigos, vamos a comernos un pollito aquí. Wea, andé mi pule por partagé, avec de frites, salat, quelque chose. Es que, es que está de lo, de bouteido, du bouteido. Es que está de lo. Ahora solo falta echarse la bendición pa' que ese pollito no salga intoxicado. No, no, no. Por favor, alá, Mohamed, Mustafa, colabore, que el pollito no salga a pecho. A mí se me olvidó la pastilla de la diarrea. Mañana en el tren. Mañana en el tren, en el tren, ni quiera ir al baño, pero bueno, vamos a darle muchachos. Así va la cosa. ¿Ustedes qué opinan? Así se lavan las manos aquí. Le traen a uno el lavadero hasta, sí, le traen a uno el lavadero hasta, hasta el comedor, hasta la mesa. Este es el lavamanos. Estas son las papitas, el pan francés, que pues está interesantemente bien hecho y muy bueno para estar en un lugar tan lejano del mundo. Un pollo con ensalada. Se lo vamos a dejar a ella porque yo soy un caballero. Y yo con esta ensaladita estoy bien. La mentira, me voy a darle sin miedo. Sin miedo al retorcijón. Con la mano de mi hijo. Dale pues. Buen provecho, compañeros. Estamos a punto de tomar el tren de carga más largo del mundo para atravesar el Sahara, en Mauritania. Vamos a subirnos. Listo, mija, vamos pues. Está todo lleno de vaina. Eso. Va una. Este tren está lleno de material. Vamos a darle, muchachos. Vamos a subir. Vamos a subir. Gracias por ver el video.